Buenas tardes, bueno, es un placer y una honra estar aquí en este día conmemorando la memoria de nuestro gran Carlos del Carrado y para, tanto para Miguel Regalado como para mí, Marta Duvier, es un momento muy emotivo estuvimos en algunas oportunidades compartiendo con él y definitivamente Carlos sigue siendo un ícono de nuestra revolución, de nuestro país en general y hay muchas cosas que decir de él, pero yo las voy a decir cantando Los perros ladran, cumpa, y no sabemos qué quieren decir El sol nos brilla, cumpa, alimentando historias a vivir Desde su corazón, el monte no está lejos, se me arrima Como un nido gigante, como una sombra verde Que ilumina, canción de fuego Que no se apaga nunca Hay cosas irrompibles todavía Como la lluvia Como la luna, canción de fuego Que no se apaga nunca Hay cosas generosas todavía Como la lluvia Como la lluvia Como la lluvia Que no se apaga nunca Pero no se apaga nunca Lo haré Porque la lluvia glorioso de la espina las cosas invisibles protegen la verdad de la mentira la música de siempre un soplo de la infancia nos habita corazón musiquero los sueños van prendados de la vida canción de fuego que no se apague nunca hay cosas irrompibles todavía como la lluvia canción de fuego que no se apague nunca de cosas generosas todavía como la lluvia como la luna como carlos nuestro les mis están los 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 Gracias.